4 y 25 minutos de la tarde hacemos este contacto con todos ustedes desde la revista de medicina y salud pública soy Giseth Arellano me complace acompañarlos en esta ocasión además me acompaña el doctor Luis Nieves Garrastegui él es neumólogo presidente de la sociedad puertorriqueña de neumología buenas tardes doctor cómo está buenas y gracias por la invitación soy presidente saliente ex presidente ahora ex presidente presidente saliente doctor desde su experiencia y como bien lo había dicho en una entrevista anterior comentó que justamente en este mes y para esta fecha más o menos estaríamos viendo en los repuntes en el número de casos positivos registrados por covid post elecciones y antes de las elecciones habíamos hecho un contacto en el que usted había hecho un llamado además a considerar esto importante de cara no solamente a lo que iba a ser el día de acción de gracias sino también a las fiestas de navidad doctor a qué nos enfrentamos ahora cuando hoy se registró el mayor número de casos positivos mil trescientos cincuenta sí bueno como tú me acabas de decir lamentablemente pues lo que la predicción que se hizo se está se está dando eh eh recuerda que también tengo que hacer una nota al cárcel eh eh lo que estamos viendo de estos de estos mil trescientos y pico de casos positivos en día de hoy no necesariamente significa que de un día para otro se contagiaron esta cantidad de personas en un día para otros reportaron esta cantidad de personas o sea que estamos hablando que estas pruebas corresponden a dos o tres días en acumulación en lo que los laboratorios la sacan eh eh y la reportan pero sí como quiera es un repunte bien bien alto es un repunte récord es algo que estamos bien preocupados es algo que nos 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 lleva a pensar que si el día de acción de gracias fue ayer y hoy es lo que llamamos el viernes negro black friday eh vamos a estar peor dentro de dos dos semanas otra vez porque estamos hablando de que de que la gente eh eh los malls yo di una vuelta hoy por los malls y eh no me dio no me bajé en el carro y había que ver cómo estaban las filas de los carros en los parkings para entrar a tiendas las filas de las personas para entrar a tiendas eh para entrar a ferretería de cadena eh o sea que estamos hablando ayer ayer que fue acción de gracias tú notabas la diferencia estaba todo tranquilo el miércoles antes de acción de gracias eran los supermercados los que estaban abarrotados y las tiendas por departamento que estaban en comida o sea que eh estamos viendo esto no estamos viendo un control de que estamos esperando que hubiera de la gente y nos preocupa mucho setenta y seis de los setenta y ocho municipios ya presentan más del diez por ciento de positividad incluso esto colocaría en lo que sería el semáforo de epidemiológico a puerto rico en color rojo y ameritaría quizás algún tipo de cambio en el el or en en la orden ejecutiva o en el comportamiento y la dinámica social de los puertorriqueños para evitar un mayor número de contagios doctor sí y yo estoy de acuerdo con estoy de acuerdo contigo lo explicaste perfectamente bien ahora yo quiero que sepan algo después que el que la tasa de positividad pasa de un de un cuatro un cinco por ciento la la ya la la organización mundial de la salud dice que hay que hacer algo urgente y nosotros estamos en más de diez en cuanto al medidor de 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 semáforo como decimos nosotros verdad los colores amarillo verde aranjado rojo yo tengo que mencionarte que yo siempre he tenido mis reservas en ese indicador porque hay veces que que no que no 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 refleja exactamente lo que está pasando porque hay veces que uno que algunos indicadores cancelan los que están subiendo y entonces el color se ve más hacia abajo más naranja más más hacia el lado amarillo sin embargo el indicador que siempre nosotros los clínicos hemos usado es número uno las admisiones a los hospitales número dos los intensivos número tres las muertes y ahora le sumamos el número de pacientes que están llegando a la oficina como a ver se o pd o a u patient como nosotros decimos eh post cobi y esas cuatro cosas están altas hace más de dos semanas ok o sea que eh eh ese esos indicadores que nosotros usamos clínicamente los 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 neumólogos que estamos visitando los hospitales y las oficinas médicas esos indicadores están bien altos hace unos días ya como usted bien menciona eh hay un aumento en el número de pacientes o de personas en intensivos cuáles son algunas de esas consecuencias para esos pacientes después de haber pasado por intensivos y una vez que logran superar la enfermedad esperando que positivamente pueda ser así ok déjame explicarte algo esto de intensivo no todos los pacientes que llegan a intensivo tienen que usar un ventilador ok en estos días hemos visto el fenómeno que casi todos los pacientes que están en intensivos han estado intubados de hecho tuvimos un momento en que había más pacientes intubados que los que estaban en intensivo lo que significaba era que había gente intubada que estaba un cuarto afuera esperando por cada par intensivo ok ahora antes esto no lo estábamos viendo antes tú veías que teníamos 150 200 pacientes hospitalizados y había 30 intensivos ok y de esos 30 intensivos había 20 ventiladores o 15 en ventilación mecánica ahora no estamos viendo que casi todos los pacientes que están en intensivo y como te dije hubo días que hubo más están en ventilación mecánica cuando un paciente está en ventilación mecánica ya estamos hablando que está en un estadio 4 de la enfermedad ok y recordamos que los estadios pues se dividen en la severidad que tiene el paciente y si está un ventilador es que está críticamente enfermo una vez está en ventilador para que tengas una idea la probabilidad de que no salga de ese ventilador es un 60% o más si tiene la suerte de salir del ventilador de extubarse y de salir afuera a un piso regular y eventualmente darse de alta los pacientes que están que estuvieron bien severos con pulmonía que necesitaron ventilación mecánica casi todos se quedan con falta de aire vamos a decirte 100% con más de un 95% se quedan con dificultad respiratoria cansados se sienten que no tienen habilidad de hacer cosas están mentalmente retraídos lento tienen mucha depresión tienen mucho sentimiento tienen mucho miedo aparte que está una enfermedad que es bien solitaria o sea tú llevas el paciente si tú llevas a un familiar al hospital con COVID tú lo vas a ir a buscar después lo vas a volver a ver después que lo den de alta o después que lo manden a la morgue o sea no lo vas a ver en sin virtud no lo vas a ver una enfermedad bien sola y los pacientes que salen de un intensivo con suerte de esta condición créeme que salen afectados se habla el New York Times publicó hoy que una de las posibles consecuencias para quienes padecen el virus y logran superar la enfermedad puede incluso afectar lo que es el área dental sin embargo usted también hacía mención a esta parte de psicológica de los pacientes cómo quedan de alguna manera afectados por esta enfermedad y que requieren y llaman a una atención posterior además en compañía de especialistas no es increíble la cantidad de problemas psiquiátricos que se están viendo después de la condición estrés postraumático miedos este ansiedad depresión depresión es una cosa que es increíblemente alto en estos pacientes yo te puedo decir más yo me atrevo a decir que más del 50 por ciento de los pacientes que uno ve que uno ve en el post hospital post COVID que te llegan a la oficina la casi la mitad está deprimido y tiene criterios para para darle medicamentos para depresión si como te dije si tienen suerte ahora también te puedo decir que todos estos efectos secundarios post o estos efectos que están en la parte de convalecencia de de la condición hay un periodo de tiempo que gracias a dios estamos viendo que van recuperando estamos hablando de los de después de los tres meses estamos viendo una recuperación aguanta que es una enfermedad nueva ok pero hay un estudio que está diciendo que a los seis meses de todo haber padecido esta enfermedad hay recuperación casi completa de ella o sea los casos son individuales y hay que seguir viendo qué pasa en la marcha pero la experiencia me está diciendo que después de tres meses empezamos a ver una recuperación bastante significativa en estos pacientes en todos los aspectos en cuanto a los profesionales de salud en especial los doctores los médicos los que están en primera línea de atención a los pacientes de COVID-19 cuál es la realidad en estos momentos doctor la realidad en estos momentos tristemente es número uno estamos cansados ok número dos estamos frustrados de ver cómo una enfermedad nueva como esta se comporta diferente en cada una de las personas tú puedes tener pacientes de 80 años que te responden al tratamiento y se van de alta y ese mismo tratamiento se oíste alguien de 40 o 50 y no salió o sea es una enfermedad que para nosotros como médico es frustrante saber y escoger qué paciente puede responder dando el mismo tratamiento que haya desde y sobre todo es frustrante en el sentido de que no hay un tratamiento que cura la enfermedad directamente todo lo que tenemos es combinación de cosas para aliviar y dejar pasar y que sistema inmune de los pacientes responda y que los pacientes se recuperen por ellos mismos es verdad que estamos ahora mismo en la línea de conseguir la de que administrar la vacuna que sería una una gran ayuda en este caso pero todavía nosotros nos vemos bien bien afectados física y emocionalmente al tratar a estos pacientes y más aún te puedo decir más de los trabajadores de la salud no sólo son los médicos enfermeros y enfermeras corresponden a casi un 47 por ciento de la del total de trabajadores de la salud que se retiran por por infección o exposición al cobre o sea que si el manpower es una cosa importante podemos tener camas de intensivo podemos tener camas de piso como tres camas de presión negativa pero si el manpower los enfermeros enfermeras terapistas respiratorios y médicos no están disponibles ahí llega una crisis verdadera en un cambio de dinámica y en especial hacía mención el cdc recientemente que puerto rico no era un destino en este momento para que asistieran más viajeros e incluso se ha hecho un llamado a nivel internacional no solamente con puerto rico sino con más de 200 territorios nos enfrentamos además a una época en la que las personas acostumbran a viajar como lo es diciembre que podemos esperar cuál es el panorama para uno de los meses más importantes no solamente para la cultura puertorriqueña sino a nivel mundial pero en especial aquí en puerto rico ante estos números con este repunte cómo debemos ver la realidad cómo debemos ver esta situación y además considerar si es una fecha o no para realizar viajes yo creo que la la revelación de cds fue muy acertada yo creo que sucedió haber hecho hace mucho tiempo atrás yo entiendo que el viajar de no tan solo venir aquí de contagiarse sino también traer de afuera ok el virus para contagiar un núcleo familiar acá y en una época como esta que tanto viajeros en una época que las aeroníneas han liberado los espacios de nuevo y han bajado los precios y tienen ofertas para esto los tres están ávidos porque la gente llegue pues entonces de verdad de verdad es muy importante que la gente entienda que no es época para viajar no es época para aglomerarse no es época para fiestar eso va a venir vamos a tener época para todo eso esto va a volver a la normalidad pero hay que darle más tiempo y una de las exhortaciones que le hacemos a las personas que no se rindan que lo puedan con calma que no se desesperen porque tenemos que seguir esperando a que la población y este número es bien importante para la gente entienda cuando la población total llegue cerca de un 75% en tener inmunidad para el virus esto se acabó ok esto se acabó y eso es lo que es importante que entiendan que la herramienta para eso es de dos maneras o que te infectes que es la más lenta la más peligrosa o que te vacunes ok vamos a coger el ejemplo de 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 suecia que trató de de decir vamos a apostar a la inmunidad de rebaño o sea el herd immunity vamos a vamos a dejar todo abierto y que la gente se siga infectando ¿sabes qué? no funcionó no han llegado para nada al 75% cuando eran todo abierto y murieron un montón de personas y económicamente también los indicadores de esa región de los países nórdicos los que cerraron estuvieron mejor que suecia que no cerró o sea que es una cosa bien delicada una cosa que hay que analizar mucho y hasta ahora como dice el doctor Foschi sigue siendo la mejor medicina el no infectarte en cuanto a la vacunación las autoridades incluso discutían la posibilidad de que se empezaran las vacunaciones en el mes de diciembre probablemente después de la segunda de la segunda semana de diciembre y ya evalúan la posible distribución de las vacunas además de eso en qué condiciones deben ser trasladadas y mantenidas de la mejor manera doctor eh eso es garantía eh que puede ocurrir en durante el mes de diciembre no 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 es garantía la vacuna vamos a empezar para que hay que entender lo que es la vacuna la vacuna es la manera de conseguir inmunidad sin que te dé el virus ¿ok? pero la vacuna es bien difícil de administrar porque lleva dos dosis y esas dos dosis se dan en tres semanas de administrar de espacio y hay que guardarlas bajo unas temperaturas bien 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 bajas por lo tanto el protocolo se ha dividido y yo creo que la manera más justa que es cuando lleguen las vacunas entonces vamos a darle a los agentes de primera línea empleados de salud médicos enfermeras terapistas después de eso pasamos a la gente de primera de emergencia como son los bomberos policías este maestro todas esas personas para después llegar a la gente que está eh eh la población general no antes sin dejar de vacunar primero a los desvejecientes o sea para que tengas una idea yo viéndote a ti ahora mismo aquí yo entiendo que tú pues eres una persona saludable y no traes de nada para que yo proactivo que para que llegue la vacuna a ti no va a ser y repito no va a ser antes de de abril o mayo del año que viene si empezáramos en diciembre es decir que el dos mil veintiuno se vislumbra como un año muy parecido a los últimos nueve meses los últimos diez meses de lo que ha sido el dos mil veinte yo creo que el dos mil veintiuno va a empezar a mejorar si se empieza a vacunar a gente correctamente desde diciembre y en realidad no es diciembre es un punto bien importante se ha hablado todo el tiempo diciembre pero diciembre sería la aprobación de la vacuna mediados de diciembre se está hablando que de quince al diecisiete por ahí es que se aprobaría la vacuna ok en ese momento que empieza la logística de administrarla ok no estamos hablando que en diciembre vamos a dar la vacuna a donde primera línea porque no es así hay que esperar la aprobación completa y se cree que va a ser para por ahí a mediados de diciembre que la aprobación de FDA va a salir una vez eso como te expliqué ese orden que va a haber no se puede bajar la guardia con las personas de la población general y todos tienen que seguir las mismas reglas de usar las mascarillas distanciamiento y lavado de manos es bien importante que sepan que lo que más se está violando de estas tres cosas porque ya todo el mundo está más o menos lo está adaptando a la rutina la violación más grande es el aglomeramiento o sea la gente con mascarilla tú los ves juntos a menos de seis pies pegados en una fila en alguna actividad y ese es el problema la aglomeración de personas la mascarilla te ayuda mucho te ayuda muchísimo pero no significa que vas a estar libre de contagio para que tengan una idea la mascarilla que usamos nosotros los clínicos que es la que nos nos dejan usar la N95 la famosa N95 que nos nos quema aquí que nos da nez que nos aprieta un montón que nadie quiere usar porque da fatiga y que se deja que la gente usa las detenas de quirúrgica porque no tengan que usar esa 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 mascarilla se llama N95 porque te protege para el 95% de los particulados o sea que hay un 5% de probabilidad todavía que con ella puesta tú te puedas infectar imagínate las detelas las quirúrgicas y las demás mascarillas que hay por ahí o sea que es bien importante que sepan que como tú muy bien dijiste llega la vacuna en diciembre empezamos el protocolo no te creas que puedes bajar la guardia el mes del 2021 es sumamente importante el mes más importante yo creo que va a ser a mediados entre mayo abril y mayo ahí es que vamos a saber de verdad y pronosticar si Dios quiere que va a pasar con esto doctor usted bien lo decía también en entrevistas anteriores que la medida mágica de distanciamiento físico o distanciamiento social eran 10 pies que 6 no es suficiente esto se mantiene doctor ok la recomendación oficial es 6 pies o más ok que quede claro lo que pasa es que han salido un montón de estudios y por lo menos yo mi consejo siempre que cuenten 10 porque nadie anda con una cinta métrica midiendo quién está al lado así está 6 pies o no inclusive cuando se marquen los comercios el piso dice se puede parar aquí porque aquí está 6 pies del otro tampoco es exacto o sea yo le digo a la gente 6 pies más de 6 pies no 6 pies más de 6 pies y se traemos que 10 pies es un número que está bastante razonable en este caso en cuanto a los espacios cerrados doctor la mayoría de las personas tienden a aglomerarse a veces en espacios cerrados también esto es importante se hablaba de la transmisión del virus por aerosoles esta es una consideración importante cuánto tiempo se debe durar en espacios cerrados o por el contrario evitarlos lo más posible y evitar además las aglomeraciones como ya usted lo mencionó lo más importante es evitarlos porque sabemos por los estudios que después que tú tengas una exposición de más de 15 minutos de alguien que estás a menos de 6 pies o estás aglomerado ya tú estás a riesgo de hecho había una indicación que decía que si tú estabas en un sitio aglomerado en un sitio aglomerado ok con más de 10 personas que eso es cualquier núcleo familiar hoy en día más de 10 personas que tú estés aglomerado en una actividad que tú no sepas que nadie esté infectado ok se supone que tú después de esa actividad tienes que hacer una cuarentena ok eso es para que tú hagas una recomendación de un estudio grande que se hizo ahora para que tengas otra idea si tú estás en un espacio aglomerado y una persona y una persona salió positiva y tú sabes y te lo dicen mira fulano de tal estaba positivo y tú estabas en esa actividad y estuviste una hora pues ya tú se te considera como infectado tienes que ir al aislamiento y tienes que empezar a buscar una prueba de PCR lo antes posible hace unos meses cuando se diagnosticó el primer caso e incluso no había llegado aquí muchas personas descartaban la posibilidad de que eso se convirtiera en una realidad y que diciembre se despidiera con una mascarilla con distanciamiento social y además de eso cero aglomeraciones doctor porque es importante tomar en consideración estas premisas que tenemos ahora y más cuando 76 de los 78 municipios presentan casos mayor al 10% de positividad porque es importante tomar en consideración estas cifras en la realidad actualmente para evitar un futuro mucho más difícil y un aumento considerable de los casos que bueno que trae la aseveración porque recuerda que nosotros llegamos en un momento después que hubo el primer cierre el lockdown primero que hubo en marzo y abril nosotros llegamos a bajar la curva a menos de un 5% de positividad llegamos a tener pacientes que eran 70 60 pacientes en total en un hospital a la misma vez y eso era mucho aquí el problema es como fue y se ha corroborado una y mil veces y yo siempre lo dije el problema aquí fue el evento electoral todo con relación con el evento electoral una vez llegaron las primarias en Puerto Rico en agosto y hubo la exposición los brotes subieron la contaminación de las personas subió y se volvió otra vez a cerrar y se bajó bastante no llevó los mismos niveles de antes pero bajó pero una vez empezaron de nuevo la campaña política con las caravanas y llegaron los cierres yo siempre hablo de los cierres de los partidos políticos específicamente para el mes de noviembre el 1 y el 2 ahí es lo que estamos viendo ahora esa exageración que vimos en diferentes áreas de la gente felicitándose abrazándose de que vamos a ganar y vamos a ganar todo el mundo pues mira lo que estamos viendo ahora eso que estamos viendo ahora y a esto ahora se va a sumar de nuevo la aglomeración que hubo ahora en San Givin lo que estamos viendo del viernes negro hoy en los moles o sea que esto no pinta bien si hubiéramos seguido y como tú muy bien dijiste si quizás no hubiera habido un evento electoral ahora en este año y hubiéramos seguido como antes de agosto estábamos y hubiéramos despedido al año sin ningún problema como lo está haciendo otros países como Nueva Zelanda que tienen un control completo de la condición Doctor usted muy bien nos explicó que aquellas personas que sabían de manera confirmada que habían compartido con una persona o que habían estado en el lugar en el que una persona había resultado positivo más de una hora era importante que decidieran aislarse y además de eso aplicarse o realizarse una prueba de PCR ¿cuántos días después de conocer la noticia de que esa persona dio positivo y que estuvieron en contacto con esa persona deben hacerse la prueba para que tengan un resultado quizás más certero? La ventana que nosotros llamamos la ventana en la cual una prueba puede dar falsos negativos o falsos positivos es de 5 días o sea que uno no es que si por ejemplo por ejemplo que yo vaya a una actividad y me encuentre con un familiar y ese familiar da positivo no es que yo vaya corriendo el otro día a hacerme la prueba es hay que sacar cuenta de decir ok esa persona dio positiva hace ya de esos 2 días pues déjame esperar 3 días más para hacerme la prueba a menos que tenga síntomas si tiene síntomas tiene que acértela ahora si no tiene síntomas el número mágico son 5 días muchas gracias doctor por acompañarnos y además por brindarnos este análisis este breve resumen en un momento tan importante y en especial cuando se acercan más fechas festivas y que forman parte también de lo que son las tradiciones sin embargo sabemos que las dinámicas cambiaron y que es necesario concienciar sobre este tema ahora porque ya empezamos a ver los resultados de esas acciones previas tomadas y además de eso se dibuja verdad la posibilidad de que se puedan aplicar las vacunas sin embargo sabemos que esos cambios van a ser progresivos y que no dependen solamente de aplicar la vacuna sino del tiempo de ver los resultados de esa vacuna en la población gracias por acompañarnos yo te lo agradezco mucho porque estos programas como estos programas como el tuyo son muy importantes y ahora más que como tú muy bien acabaste de decir viene el tiempo de que vamos a hablar de vacunas todo el tiempo y están surgiendo los grupos que están hablando en contra de las vacunas y es bien importante que programas como este tuyo se puedan transmitir para orientar a las personas de la seguridad de las vacunas y las vacunas como herramienta para batallar el COVID para todas aquellas personas doctor y ya para concluir pero yo sé que usted es un excelente vocero que además puede llegar de esa manera directa a las personas aquellos que se plantean dejar quizás las fiestas a un lado este diciembre pasarlo con mascarilla en caso de ser necesario y además de eso con distanciamiento físico ¿en qué se traduciría? se traduciría en que volveríamos a ganar control de lo que estamos perdiendo ahora mismo una vez bajamos la tasa de incidencia la tasa de positividad los resultados los vamos a ver y vamos a poder entonces llegar más rápido a normalidad de la vida ahora mismo todo el mundo está desesperado por poder hacer las cosas que hacía antes y están están cansados de estar encerrados así que lo importante es no bajar la guardia mantenerse con la mascarilla puesta no aquí abajo ni acá sino cubiernos la nariz y la boca distanciamiento es bien importante mi hijo vive en Texas y él venía para acá yo le dije yo te quiero yo te adoro si tú vienes te quedas en un hotel por 12 días y después te veo o nos seguimos viendo por internet como hacemos y como quiera te voy a echar la bendición así que son sacrificios que hacemos ahora pero a la larga vamos a pagar a pagar los resultados como es muchas gracias por acompañarnos gracias a ti conversamos con el doctor Luis Nieves Garrastegui él es neumólogo expresidente de la sociedad puertorriqueña de neumonología a todos ustedes gracias por acompañarnos soy Giseth Arellano será hasta una nueva edición de la revista de medicina y salud pública que estén bien gracias